El régimen cubano sigue apretando la mano en el control del mercado que más dólares le genera a ellos, además de las remesas que se envían desde el exterior, que han perdido el control porque ya no se hace a través de Fincimex y a través de la Western Union, y de los contratos que le sacan a los médicos, la explotación de los servicios médicos y la explotación y exportación de estos servicios. El régimen cubano está apretando la mano en el turismo. En las últimas horas ha establecido, aquí lo tengo, ha establecido, miren aquí, un reglamento para la actividad de las agencias de viajes. Atención, porque con esto le estaría asestando un duro golpe al sector privado en Cuba. ¿En qué sentido? En que ellos quieren regular absolutamente todo lo que se mueva en relación a los turistas en Cuba. Y cuando digo esto, estoy haciendo referencia a este reglamento que se aprobó para la actividad de las agencias de viajes nacionales, según el cual estas entidades son las únicas de su tipo autorizadas a realizar gestiones como la emisión, recepción y atención de viajeros, la representación de turoperadores extranjeros y el diseño y comercialización de paquetes turísticos. La resolución publicada en la Gaceta Oficial 46 indica que estas agencias también se encargarán de la contratación y servicios de guías turísticos, el arrendamiento y venta de capacidades aéreas, las gestiones de prórroga de visas y la comercialización de las tarjetas de turismo. ¿Dónde está el punto donde podrían verse mayormente afectados los cubanos? Aquí. Así mismo, se realizará en mediación, realizarán mediación en la venta de reservaciones y servicios en todo tipo de establecimientos, de alojamiento, de capacidades de transportación, de pólizas de seguro, de servicios extrahoteleros. ¿Qué significa esto? Porque es muy ambiguo. No hay una explicación. ¿Qué significa que el turista que renta por Airbnb desde cualquier parte del mundo, este Airbnb tiene que estar asociado a una empresa cubana que va a servir de mediador y con lo cual va a cobrar un fee, va a cobrar un porciento de la operación? ¿Qué significa esto de la capacidad de transportación? Que si yo quiero, y estamos hablando, fíjense, no de la licencia que usted tiene, es necesario una licencia para operar. Estaríamos hablando de que ese señor que tiene su Airbnb tendría que estar directamente asociado a una empresa que iba a servir, que va a servir de mediadora. Usted va a pagar su fee y además de eso tiene que estar en una empresa que va a servir de mediadora. Ahora, esto definitivamente es, están poniendo mucho más difícil el tema del control hacia el turismo y hacia los dólares que entran en Cuba porque quieren quedarse con ese mercado. Quieren quedarse y controlar absolutamente todo el mercado. Han visto que el filón del Airbnb que le paga a los operadores, ellos no cobran tanto, no cobran todo lo que quisieran ellos, solamente los permisos, pero ya no estamos hablando solamente de los permisos y las licencias. Estaríamos hablando aquí de que incluso para tú poder operar, además de ese permiso y esa licencia, tendría que estar con una agencia que sirva de mediadora. Dice aquí que la resolución dispone que las agencias de viajes nacionales sean las únicas con autorización para vender tarjetas telefónicas, postales, mapas y guías turísticas, así como ofrecer información y promoción turística. ¿Qué va a pasar con esas personas que venden las tarjetas? ¿Los van a perseguir? ¿Van a perseguir también a los que vendan a título personal las fotos? El texto indica que estas entidades deben organizar los programas para eventos y reuniones internacionales que se realicen en Cuba. De acuerdo con esta disposición, las personas jurídicas o naturales cubanas que presten servicios turísticos y comercialicen en composición de grupos, programas, circuitos, excursiones u otras modalidades deben realizarlo a través de las agencias de viajes nacionales con excepción de los autorizados a hacerlos de forma directa un golpe al sector pequeño, ínfimo sector privado en Cuba porque quieren que todos entren por la misma canalita, la canalita del control, la canalita de que eso va incluso a saber si este operador, este auto que ustedes veían, este almendrón, a quién montó, cuándo lo montó, cuánto pagó, cómo pagó, es llevar el control y el cierre y apretar el puño en el sector del turismo. Ahí lo tienen. Esto me parece que incluso es un llamado de alerta a todos esos que tienen el Airbnb en Cuba que dice aquí que van a realizar la mediación, estas agencias de viaje, en servicios en todo tipo de establecimientos y alojamientos. Y también un punto aquí muy importante, toda persona natural que preste servicios turísticos y los comercialicen en composición de grupos, ¿a qué se conoce un grupo? Un grupo pueden ser dos, tres personas, una familia. Deben realizarlos a través de las agencias de viajes nacionales. Vamos a estar siguiendo esta información porque definitivamente complica aún más la situación de este pequeño sector privado en Cuba, fundamentalmente casas de renta que se sienten ahogados por las licencias que tienen que pagar, los choferes de los autos, estos almendrones, de los autos antiguos, que nadie les da las piezas de repuesto gratis, que nadie le vende la gasolina más barata, que tienen que mantener sus autos en buen estado y lo que sienten es más control, más control, más control y más dinero que tienen que desembolsar para poder realizar sus operaciones. Lo mismo sucede con la gente en sus casas de renta privada, sienten que nadie les ayuda, tienen que pagar tarifas altísimas de electricidad, de agua, encontrar la comida, la bebida, pagarla por la izquierda y nadie los apoya. Y ahora también tendrían que formar parte de un grupo o entrar con una agencia de viaje que se va a quedar con un porciento de la operación. No sé qué creen ustedes. Si alguno tiene alguna opinión, algún comentario sobre este tema, me encantaría. Iván Ortiz Prieto, la dictadura no quiere perder un centavo y va a ser millones como siempre ha hecho. Saludos, gracias a los que llegan. Sigo leyendo aquí sus comentarios, sigo leyendo sus opiniones. Eduvige, buenas tardes. Gracias por conectarte. ¿Qué creen de esto? Dice Teresa, hola, ellos se quieren quedar con todo. Son unos ladrones. Así está la situación en Cuba. Vamos a seguir leyendo sus comentarios. Vamos a seguir leyendo sus opiniones. Dice Irma Joseph Ifser. Hola, Daniel. ¿Alguna noticia sobre las personas con MPP que están en Estados Unidos? Hasta el momento no tengo ninguna información sobre este punto. Yandri dice, es un descaro lo que tienen. Así están las cosas en Cuba. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Como siempre, es un placer poderlos leer en cada una de mis emisiones. Recuerda que estamos siempre en vivo de lunes a sábado. Siempre en vivo con las noticias al mediodía. Hoy estamos hablando de este récord de balseros devueltos a Cuba. La cifra más alta desde el 2017. También estamos siguiendo muy de cerca la situación de los más de 80 cubanos que fueron desalojados del aeropuerto de Surinam, tras, según ellos, ser engañados y haber pagado miles de dólares y nadie darles respuesta por el dinero que abonaron por un servicio que no recibieron.